Vamos a cantar dos canciones con los chicos y les cuento un poquito lo que van a hacer. Algunos van a hacer una coreografía, algunos van a tocar instrumentos y los demás van a cantar. ¿Por qué estas canciones? Porque en realidad en música lo que tratamos de hacer es trabajar con los chicos, no para que aprendan a tocar un instrumento o sean músicos del día de mañana, sino que se puedan expresar a través de la música. No importa quién baila lindo, quién baila feo, quién canta lindo, quién canta feo, sino que ellos a través del arte puedan sacar afuera cosas que por ahí a veces no salen con palabras o de otra manera. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es mostrar un poquito resumidamente lo que se trabaja en el año en música. Donde ellos a través del cuerpo, a través de alguna poesía que escriben, que le ponemos música, o a través de canciones simplemente cantando se pueden expresar. Yo creo que el arte es fundamental en las escuelas. Hasta a veces nos queda como poco tiempo para realizar cosas con los chicos. Y hasta con el tiempo, cuando tenemos la suerte de tenerlos durante dos o tres años seguidos, los vamos conociendo y nos damos cuenta que hasta surgen algunos talentos, pequeños talentos chiquititos donde ellos después, no a través de la escuela, sino a través de escuelas de arte realmente, pueden seguir un camino, a través de la música, la danza, el teatro, lo que sea. Yo creo que el arte es una manera de curar muchas enfermedades y de sacarnos muchos miedos. Uno de los miedos más importantes es el miedo a la vergüenza, a la timidez y al ridículo. Acá hay chicos que por ahí, algunos son muy cararrotas, digamos, pero hay muchos chicos que están cantando y que están tocando algunos instrumentos que por ahí les cuesta. Y para mí es un orgullo que puedan representar estas cositas más, ya que el tiempo no sea correcto en la música, que la canción salga un poquito desafinada, ¿sí? Hasta creo que yo, con los años vamos perdiendo un poco la voz y bueno, la idea mía no es mostrar un producto meramente musical, sino que ellos, es muy sencillo, ser un acompañante. Bueno, muchas gracias, espero que lo disfruten. Yo siempre hago una parte un poquito más informal y me voy, así que vamos a hacer una canción. La primera, de Julieta Venegas, y voy a invitar, acá tenemos alumnos de cuarto, de quinto, de toda la escuela, ¿sá qué? Y voy a invitar a, algo muy curioso que pasó en cuarto año, sí, lo estuvimos trabajando y por ahí no quiero extenderme con las palabras, pero voy a invitar a unos chicos de cuarto grado, alumnos míos, a Gabriel, que está por ahí. Gabriel, vení. Él vino desde Misiones, por ejemplo, voy a invitar a Ariel, que es de Paraguay, voy a invitar a Nayaret, que es de Chile, voy a invitar a Cris Bell, que es de República Dominicana, ¿sí? Y eso me parece muy importante, porque los diseños curriculares nuestros últimamente, y no solamente los de artística, apuntan a la diversidad. Y me pareció algo muy loco, como digo yo por ahí, que tengamos gente de tantos países, o de lugares como él, de Misiones, por ejemplo, y que todo el año hayamos podido compartir costumbres y cositas que ellos contaban, sí, y tradiciones que tienen de sus lugares, ¿sí? Bueno, así que no los entretengo más, vamos a hacer una canción de Julieta Venegas, que se llama Limón y Sal, ¿sí? Justamente también, Julieta Venegas es mexicana, ¿sí? De padres mexicanos y nacida en Estados Unidos, así que es como que hay un poquito de aire de todos lados. Y vamos a hacer un aire, voy a intentar hacerlo, de blues, que se llama Limón y Sal, ¿sí? Gracias. Limón y Sal, ¿sí? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Un pueblo que me desaparece, no me gusta por agradecer Un pueblo que me desaparece, y no entiendo que por qué No dices nada romántico, cuando llega mi gacha del cielo De morir de un humor extraño, ojalá nunca llenarme Pero todos los demás, me dan la noche y lo que me das Solo lo que me presenta, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero bien estar, yo te quiero dar como estás No te falta, cambiarte nada Yo te quiero bien, me estás activada, yo me irá a casi no estar Pero de lo que siente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vengo, vengo, que salte a durar Y más leche en la pescita A veces para los de los de los de los de los de los de Un atraso a gritar Y luego me vengo a encontrar Y en tus ojos me canta algo más Y solo tenerte cerca Siento que vuelva a regresar Yo te quiero no animar Yo te quiero no tal como estás Yo te quiero no tal como estás Yo te quiero invierno en un día Yo te quiero no tal como estás Y nos vamos a cambiar, y nos vamos a quedar, y nos vamos a quedar. Oye, tú quieres pasar, y vamos volar, seguro, de lo que te ves. Oh, 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 oh. Solo se me va a encertar Siento que vuelvo a empezar 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 Siento que vuelvo a empezar